Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto seguir transmitiendo a través de las redes sociales breves estudios, devocionales, reflexiones en estos tiempos donde todos nosotros estamos en casa y que la palabra de Dios siga animando, siga fortaleciendo nuestras vidas. Me gustaría hacer memoria de una iglesia fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Esta iglesia es la de Tesalónica, la iglesia fundada por el apóstol Pablo, una carta escrita hacia los tesalonicenses. Y algo interesante de esta carta, a diferencia de otras iglesias, otras epístolas, es que Pablo da ejemplo y da testimonio de cómo esta iglesia estaba creciendo en su fe, estaba creciendo en el servicio y en su amor. Y creo que estos tiempos que estamos viviendo es muy importante recordar esta iglesia, recordar lo que estaba haciendo esta iglesia y que hoy nosotros también lo podamos aplicar, lo podamos vivir en este tiempo de crisis, de dificultad en los que estamos rodeados todos nosotros. En la palabra de Dios, en primera de Tesalonicenses 1, 2 al 3, dice así. Vamos a ver en estos minutos tres características de una iglesia ejemplar, vamos a ver que la iglesia de Tesalónica era una iglesia que divulgaba el evangelio, era una iglesia que servía y era una iglesia que esperaba al Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver estas tres cosas en el versículo 8 al 10, y dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La iglesia de Tesalónica, los tesalonicenses, estaban evangelizando, era una iglesia que divulgaba. Y la palabra divulgar es una palabra en el griego que se llama exequeo. Y esta palabra en el griego, para poderla entender, es el sonido que puede llegar a tener un trueno y el alcance de un trueno para entender su impacto y cómo es tan fuertemente escuchado el sonido de un trueno. Al punto donde el sonido de un trueno tiene el alcance de 14 kilómetros aproximadamente. Entonces la palabra divulgar nos habla de que esta iglesia estaba compartiendo su fe, estaba compartiendo el evangelio, y era tan fuerte su evangelismo, era tan fuerte su testimonio, que no solamente en Macedonia, en Europa, se estaba extendiendo su fama y su fe, sino que en otras regiones se estaba escuchando del evangelio de Jesucristo. Estamos en un momento oportuno para que nosotros, como iglesia del Señor, divulguemos el evangelio. Y podemos usar las redes sociales, podemos usar nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro Twitter, el YouTube, para seguir divulgando el evangelio. Y que sea la iglesia la que haga ruido en este tiempo, sea la iglesia la que tome las riendas en todas las redes sociales y podamos proclamar y dar testimonio del glorioso evangelio de Jesucristo y la esperanza bienaventurado que tenemos como hijos de Dios en Cristo Jesús. Entonces, en primer lugar, vemos que la iglesia de los tesalonicenses era una iglesia que divulgaba el evangelio del Señor. En segundo lugar, dice el versículo 9, Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El testimonio de las regiones que estaban alrededor de la ciudad de Tesalónica daban testimonio del servicio de estos hermanos, de cómo cambiaron sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y justamente esta es la manifestación de una genuina conversión de una persona. Deja sus ídolos del pasado, deja sus pecados para servir al Dios vivo y verdadero. Estamos en un tiempo donde nosotros debemos dejar esos ídolos que nos impiden servir a Dios. Y este tiempo debes morir a esos ídolos que te están quitando tu tiempo. Las redes sociales, tal vez el trabajo, tal vez incluso la misma familia, el dinero. Todas esas cosas que ocupan el primer lugar en tu corazón se vuelven un ídolo. Y tú debes dejar esos ídolos y comenzar a servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, ¿cómo podemos servir a Dios y a nuestro prójimo, a nuestra iglesia en este tiempo? Tal vez no físicamente lo podamos hacer en el sentido de saludarnos, abrazarnos, visitarnos los unos a los otros. Pero es un tiempo donde podemos servirnos orándolos unos por los otros, intercediéndolos unos por los otros. Es un tiempo donde podemos servir también si hay alguna necesidad económica, alguna necesidad de comida, poderla suplir. Estar mandando mensajes de aliento en el WhatsApp. Poder estar llamándole a nuestros discípulos, llamándole a los hermanos, a los débiles, fortalecerlos, a los enfermos, orar por ellos. Hay muchas formas en las que podemos servir este tiempo como iglesia. Y en tercer lugar, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que esperaba la venida de Cristo. Dice el versículo 10, Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, tú podrías decir, ¿una iglesia que espera es una iglesia ejemplar? Y yo te respondo, sí, porque es muy interesante la palabra esperar. La palabra esperar en el griego es anameno. Y esta palabra es una conjugación de dos palabras en el griego. Que la primera es ana, que significa permanecer. Y la segunda es meno, que significa arriba. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice, y esperar de los cielos, la idea de esta palabra en el griego es que nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el cielo y en esta tierra estamos permaneciendo firmes mientras Cristo no haya venido por su iglesia todavía. Debemos esperar con nuestros ojos puestos en Jesús la venida de Cristo. Esto va a generar expectativa en nuestras vidas, va a generar ánimo en nuestras vidas, vamos a querer seguir evangelizando, vamos a tener una esperanza de que Cristo viene pronto por su iglesia. Entonces, hermanos, nosotros debemos tomar estas tres cosas que la iglesia de Tesalonicenses nos dan como ejemplo. En primer lugar, una iglesia que divulga la palabra de Dios. En segundo lugar, una iglesia que sirve al único Dios vivo y verdadero. Y en tercer lugar, una iglesia que espera al Señor Jesucristo. Dios te bendiga, que el Señor te siga fortaleciendo y que podamos poner en práctica estas tres cosas y ser luz y testimonio en medio de una generación perversa y maligna. Dios te bendiga.